Vamos ahora con este dibujo, en este dibujo nosotros podemos observar que lo que necesitamos es lo siguiente nosotros tenemos aquí dos círculos concéntricos, tenemos aquí otro círculo como lo he comentado conviene siempre estar tratando de dibujar esto en una zona en donde conozcamos las distancias esto para que sea mucho más claro, para saber exactamente dónde están los puntos que necesitamos y podamos ubicarnos de una mejor manera y es mucho más sencillo de hacer entonces yo voy a empezar con este círculo de acá y voy a empezar ubicando el centro de este círculo que sería este de aquí justo en el origen y a partir de ahí voy a ir tomando todo lo demás me voy a llevar esta imagen para acá para AutoCAD para que sea más claro y poderla tener aquí más práctico entonces aquí tenemos la imagen, aquí tenemos ya nosotros el plano de AutoCAD y entonces ahora vamos a realizar el dibujo nosotros tenemos que el primer círculo es de radio 16 lo voy a poner en el origen, entonces yo utilizo la herramienta círculo puedo tomar aquí o puedo escribir la herramienta círculo y entonces me dice precise el punto central entonces yo voy a poner que quiero el punto 0,0 recuerda paso con tabulador y luego pongo Enter y aquí ya hace un círculo en 0,0 este círculo me dice que tiene un radio de 16 entonces voy a hacer este círculo con un radio de 16 ya tenemos el primer círculo vamos ahora con los siguientes círculos, con los círculos de la derecha para estos círculos pues yo voy a tomar una distancia de 60 entre centros ¿cómo voy a hacer eso? pues lo puedo hacer con una línea o también como el centro de este círculo está en 0,0 pues el centro de los otros círculos voy a tener que recorrer 60 en dirección horizontal entonces para que sea más claro yo sé que el punto lo voy a indicar aquí el punto que yo recorro cuando yo llego hasta este punto este punto que está aquí tiene de coordenada 60,0 el extremo que tenemos aquí y entonces el centro de este círculo pues tendrá que estar a la mitad de este segmento a la mitad de 60 nosotros sabemos que mide 60 por lo tanto de aquí a aquí digamos del centro aquí son 30 estos son 30 sin embargo pues recuerda que la base no está justo en el extremo sino que nosotros tenemos una distancia desde aquí hasta aquí que esta mide 16 ¿cómo sé que mide 16? pues porque es el radio de este círculo eso es lo que mide, mide 16 entonces si yo quiero las coordenadas de este punto pues es sencillo lo que yo tengo que saber es que estamos en la coordenada de acuerdo al dibujo como lo estoy haciendo en donde esto vale 60 y nosotros tenemos que ir de aquí para arriba pues la resta entre 30 y 16 que en esencia pues son 14 entonces las coordenadas de este punto serían 60 en dirección de x y 14 en vertical de cualquier forma si no lo quiero hacer así lo puedo hacer de manera gráfica voy a hacer este mismo análisis pero ahora de manera gráfica por si no lo quisieras hacer así lo podemos hacer igualito mira yo voy a hacer una línea voy a usar la herramienta línea y entonces con esta herramienta línea yo voy a iniciar en el centro de este círculo y yo voy a ponerle una distancia de 60 y entonces ya que hice esa línea ahora voy a bajar 16 ¿por qué 16? para identificar el punto que teníamos acá abajo ahorita te lo muestro en la imagen eso que hice para llegar ahí miren en este momento yo lo que tengo es que identifiqué déjenme lo pongo en otro color identifiqué este punto verde que está aquí y como lo hice bien fácil con esas dos líneas sin sumar, sin restar, sin nada no nada más con esas dos líneas y entonces de ese punto a la mitad del círculo yo sé que son 30 entonces voy a identificar ese centro iniciando desde esta línea y hasta arriba voy a considerar una distancia de 30 a 90 grados y esta es la línea que me identifica el centro del otro círculo si te fijas esto lo hice sin hacer ningún cálculo ni nada, nada más utilizándolo de manera gráfica entonces ya ahora cuando quiera hacer el círculo pongo el comando círculo y me dice precisa el punto inicial para el círculo como no lo sé pues entonces lo puedo seleccionar de aquí del dibujo y ahí si te fijas dice 60,14 obviamente nosotros ya lo sabíamos porque habíamos hecho el análisis antes pero también lo estoy demostrando que si no se da el análisis no hay ningún problema ¿cuál es la manera? la mejor manera para hacer esto pues la que más te convenga a ti algunos van a decir a mí me pareció más sencillo hacer el análisis con el dibujo previo y hacer las sumas o restas y alguien podría decir no, a mí me parece más sencillo hacerlo con las líneas elige lo que te sea más sencillo a ti entonces yo aquí voy a hacer el centro en este punto y voy a ponerle un radio de acuerdo a lo que dice nuestro ejercicio de 30 y entonces ya tenemos ahí nuestro círculo si te fijas el círculo coincide con el punto que teníamos acá obviamente después de hacer esto pues hay que quitar todas las líneas que no nos sirven como esta simplemente le doy en suprimir esta también y esta también y ya le doy en suprimir y entonces ya tenemos los dos círculos base para nuestro ejercicio ahora voy a hacer esto un poco más grande vale creo que ahí se ve mejor porque estaba muy grande y este estaba muy pequeño vale entonces bueno ya que tengo esto ya tengo las bases ahora voy a hacer el círculo pequeño el círculo pequeño donde está otra vez uso el comando círculo y voy a hacerlo en el centro aquí si te fijas en cuanto yo doy clic aquí se me activa este circulito verde y entonces eso quiere decir que voy a hacer en el centro de este círculo voy a hacerlo en el centro y este quiero que tenga un diámetro de 30 es decir un radio de 15 y ya tenemos ahí el segundo círculo ya que tenemos esto pues entonces ya nada más faltaría unir con esta línea vertical para eso voy a activar aquí los cuadrantes y entonces voy a tener una línea que une el cuadrante del primer círculo con el cuadrante del segundo círculo y aquí tenemos ya nuestra línea de abajo vamos ahora para la siguiente línea fíjate voy a usar esta herramienta que voy a quitar cuadrante y ahora voy a poner tangente ¿por qué? esta línea que está aquí yo quiero que sea tangente al círculo de la izquierda y sea tangente al círculo de la derecha sea tangente entonces ya que habilite yo aquí tangente vamos a observar qué es lo que va a pasar cuando yo haga una línea mira en cuanto yo ponga aquí vamos a ponerle que no queremos que sea el centro del círculo sino que nada más tangente porque cuando me acerque mira si tengo el centro activado cuando me acerco entonces si te fijas ahí se habilita el centro entonces si yo le doy clic aquí aunque yo quiero hacer una línea en la orilla del círculo me lo hace a partir del centro porque ese era el que estaba activado entonces yo puedo desactivar ese centro y ya nada más tengo activado tangente y entonces ya que tengo activado tangente pues entonces otra vez hago una línea y fíjate como ahora me dice que va a ser una línea tangente a este círculo eso lo indica con esa parte en verde entonces que voy a hacer pues voy a hacer una línea le puedo dar clic donde quiera puedo dar clic aquí y fíjate ahora esta línea esta línea no se va a quedar justo donde yo le di sino que va a ser tangente dependiendo de hacia donde yo la dirija si observas eso cambia el punto en el que toca el círculo pero siempre es tangente al círculo entonces básicamente es lo que estamos haciendo ahora yo quiero que sea tangente a ese pero también quiero que sea tangente a este si te fijas aquí ya me sale que sea tangente entonces yo aquí le puedo dar clic y ya se va a dibujar tangente a los dos círculos aunque aquí en la imagen no lo parezca entonces le doy clic y ya en automático la hizo tangente a los dos círculos obviamente yo la quiero tangente a los dos círculos pero hay otra posible solución que sería por acá arriba entonces nada más le doy aquí y ya se hizo tangente a los dos círculos por arriba entonces practica un poco cómo es hacer esas líneas tangentes para que te vaya quedando más claro una vez que ya tenemos esto pues podemos borrar con la herramienta recortar lo que ya no queremos del círculo que ya no queremos esta parte y ya casi terminamos ya nada más nos faltaría esta muesquita que tenemos aquí de 10 cómo vamos a hacer esa muesquita pues otra vez voy a habilitar el centro del círculo para encontrar el centro de estos círculos y entonces a partir de ahí que sé yo sé que de esta muesquita hacia acá hay 34 lo voy a poner aquí para dibujarlo ya borré todo voy a identificar lo que estoy diciendo yo sé que desde aquí desde esta muesquita hasta este extremo hay una distancia de 34 ¿por qué? porque eso es lo que dice el dibujo entonces yo sé también que el círculo que tenemos aquí tiene un radio de 15 entonces desde el centro del círculo suponiendo que este es el centro hasta este punto donde termina el círculo hay 15 y yo sé que todo este pedazo de aquí de aquí hay 30 ¿verdad? entonces yo sé todas esas distancias toda esa información la conozco y entonces ¿cómo es que voy a llegar yo al punto de acá? pues si yo sé que esta distancia es 30 pues yo sé que la distancia de aquí este cachito es de 4 entonces si te fijas voy a recorrer una distancia de 4 hacia acá que la puedo recorrer a partir de la orilla del círculo o la puedo recorrer a partir del centro que a partir del centro sería 15 más 4 esta distancia mide 4 entonces sería una línea de 19 voy a hacer esa línea de 19 a partir del centro entonces empiezo aquí tengo que tener habilitado el centro del círculo entonces voy a hacer esta línea a partir del centro del círculo entonces aquí selecciono en automático se me habilita el centro del círculo y entonces hago una línea a partir de ahí esta línea quiero que mida 15 más 4 que serían 19 y entonces yo quiero que sea totalmente horizontal y ahí la tenemos ya que tenemos esa línea pues ahora quiero una línea de 5 hacia arriba ¿por qué 5? porque yo sé que esto mide 10 entonces va a ser 5 hacia arriba y entonces tendríamos algo más o menos así y luego voy a hacer una línea en horizontal la distancia realmente no importa porque nada más queremos la intersección y luego entonces voy a hacer la otra parte la parte de abajo empiezo de aquí y voy a hacer otra vez hacia abajo una distancia de 5 y a 90 grados y otra vez hago una línea así porque solo me interesa la intersección ya que tengo esto pues nada más voy a recortar lo que no me interesa no me interesa esta línea no me interesa esta línea no me interesa esto no me interesa esto y no me interesa esto y ya aquí ya tendríamos terminado nuestro dibujo como tal ya terminamos el dibujo ya nada más pues para que nos quede exactamente igual habría que acotarlo recuerda que tenemos la herramienta de acotar automática o tenemos las cotas individuales de acuerdo a la que te sientas más cómodo puedes utilizar la que te sea más sencillo es la que puedes utilizar entonces yo aquí por ejemplo pues para hacer las cotas de los radios puedo seleccionar de una vez radio o fíjate que aquí me dice que puedo escribir ACO radio entonces cualquiera de esas dos opciones si lo escribo o si nada más lo selecciono en este caso lo voy a seleccionar de aquí y voy a seleccionar que quiero la cota de este elemento y pues la quiero que parezca más o menos al dibujo original y entonces ya que tenemos esto pues ahora tendríamos que acotar el otro círculo el de 30 y entonces voy a elegir ahora la herramienta diámetro selecciono el círculo y entonces ya me pone un diámetro de 30 más o menos para que se vea parecido al de acá luego vamos a hacer las otras cotas queremos que las otras cotas sean unas líneas y entonces lo voy a acotar a partir de aquí hasta aquí necesitamos seleccionar el cuadrante para que nos dé exactamente hasta el cuadrante y entonces aquí ya tenemos nuestra cota de 34 luego voy a hacer esta línea del cuadrante de aquí al cuadrante de acá y ya tenemos la cota de 60 y vamos con la última cota que también sería lineal y en este caso estaría tomando de este cuadrante hasta este cuadrante y tenemos la última cota de 60 recuerda que también a pesar de que yo estuve haciéndole clic aquí también puede hacer otra cota igual nada más yendo con la flecha hacia arriba si yo le doy la flecha hacia arriba entonces en automático fíjate que me sale el último comando que realicé y entonces ya yo puedo hacer ese comando nada más le doy enter entonces cualquiera de las dos la que sea más sencillo es útil para este caso bueno este sería el procedimiento para hacer este dibujo espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas chau 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 chau